Muy bien jóvenes, pues bueno, vamos a continuar, vamos a ver un tema similar a las variables, pero inverso, que se llama constante. Una constante es un valor que nunca cambia su valor durante la ejecución de un programa, por ejemplo pi, pi siempre ha valido 3.1416 y es lo mismo que vale. Por ejemplo, si me preguntaran, ¿número de días de la semana? Pues siempre va a ser 7, ninguna semana tiene más de 7 días, aunque pareciera que algunas tienen más o menos, pero no, en realidad el valor es ese. Cuando tú declaras una constante, su declaración es así, pones final, ajá, y luego el tipo de la variable, el nombre de la variable y luego ya le pones su valor. Por ejemplo, final int, es entero, día sem, días de la semana, 7. Entonces si le pones final int, días de semana, va a valer 7. Cuando lo llames, nomás lo llamas como día sem y ya vale 7. Final double, double es decimal, pi 3.1416. La declaración puede ser de forma local en este caso, ¿no? No podemos declarar constantes públicas, pero pues es más bien como que usarlas en la manera local. No deberíamos declararlas públicas, aunque se podría, no es muy lógico, depende de lo que vayan a hacer, no se les recomienda. El siguiente ejemplo que van a hacer con esto es realizar un formulario, el cual yo no voy a hacer. Les voy a explicar algunos conceptos, pero yo no voy a hacer. Miren, lo que vamos a hacer es calcular el volumen de un cono truncado, su fórmula es 1 entre 3 por pi por altura por radio mayor al cuadrado más radio menor al cuadrado más radio mayor por radio menor. Aquí están las nomenclaturas y aquí está cómo va a ser. Para empezar, yo no necesito pedirle a las personas que escriban el valor de pi porque pi es una constante, entonces esa no se va a pedir. Le voy a pedir el valor del radio mayor, le voy a pedir el valor del radio menor, le voy a pedir el valor de la altura. ¿Sale? Y cuando le de calcular me debe dar el volumen, el nuevo pues lo limpia todo y salir. Lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a agregar una imagen. Les voy a mostrar cómo para que ustedes también aprendan eso y lo puedan hacer en algunas otras prácticas. Vamos a hacer nuestra práctica 8, ya saben. Entonces vamos y ponemos un label común y corriente. No creo que sea mayor problema poner un label. Le ponemos ahí F2 y le ponemos volumen cono truncado. Y entonces le ponemos aquí por ejemplo ya saben la fuente, le ponemos la alineación, le ponemos todo lo que normalmente le ponen a un elemento como este. ¿Vale? Entonces fíjense bien ahorita que acabe de cargar esta se me olvide activarlo antes de mostrárselos. Pues ya cambiamos eso. Para poder poner una imagen pues ustedes van a internet obviamente, buscan su imagen y ojo, esto sí sería importantísimo que lo tomen en cuenta. Para guardar su imagen, ustedes la van a guardar guardar imagen como ajá y van a ir entonces y van a guardarla en donde bueno, en donde tengan sus proyectos por ejemplo, ¿no? En clases online voy a la carpeta de Java ahí están todas mis prácticas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 voy a la 8 dentro de la 8 ustedes van a abrir el que dice src tienen que abrir el que dice src ahí lo tienen que abrir y ya adentro de src ahí es donde lo van a guardar bueno, le damos guardar entonces yo no lo voy a guardar, ya lo tengo obviamente lo guardan y entonces, a ver tenemos una etiqueta normal con un título ¿estamos de acuerdo? vale una vez que nosotros ya tenemos esa etiqueta normal déjenme ponerle bold quiero ponerle una imagen aquí ¿no? bueno lo único que hacen es poner un label un label también les permite poner una imagen entonces ponen su label ajá y en la propiedad picture bueno, icon no es picture es icon icon le dan click para poner su imagen y ya los lleva y los lleva a buscar en donde ajá entonces ustedes aquí donde dice select le tienen que dar a este botón donde dice select le dan click a este botón y él los va a llevar a source le dan doble click y como ya lo habíamos guardado dentro de source por eso es importante source es src para que me entiendan ahí eligen su imagen le dan ok y le dan ok y ya nada más es cuestión de que ustedes ajusten el tamaño y listo ¿sale? entonces no lo lleva a su práctica no lo lleva es evidente que su práctica no lo tiene pero pues quien lo tenga va a tener dos décimos extras para su calificación próximamente y entonces bueno esa es la primera parte la segunda parte es la fórmula para poder entender la fórmula nosotros tenemos que entender cómo se realizan las operaciones entonces por ejemplo si nosotros vamos y ponemos la fórmula tal cual ¿no? el problema es cómo va a funcionar entonces nosotros le ponemos aquí lo hago en excel para que ustedes se den una idea igual a es 1 entre 3 por 3.1416 por altura que en este caso la altura sería esta por abro paréntesis que es radio mayor al cuadrado radio mayor al cuadrado es radio mayor por radio mayor más radio menor al cuadrado radio menor por radio menor todo esto más radio mayor por radio menor y entonces nosotros le damos enter vean cuánto da 3.665 y vean entonces aquí nos da 3.665 bueno el detalle es que cuando ustedes lo vayan a hacer aquí pues va a haber dos diferencias ¿vale? entonces ustedes por ejemplo lo que tendrían que hacer para esto es entender que por ejemplo el 1 entre 3 si ustedes no lo quieren poner como tal en la fórmula porque eso les lleva a marcar error si les lleva a marcar error porque es algo normal ustedes lo ponen por ejemplo aquí lo voy a hacer para que vean el resultado nada más 1 entre 3 ustedes no le pongan a su fórmula 1 entre 3 mejor pónganle 0.3333 ¿si? ¿si estamos de acuerdo? entonces quiero que entiendan esa parte estamos sustituyendo ¿no? entonces el 3.1416 pues si lo pueden hacer así sin mayor problema entonces estas a su vez sería que ustedes las declararan realmente como las constantes que mencionábamos entonces pueden declarar una variable que se llame pi pueden declarar una variable que se llame tercio o un tercio como que le quieran poner ajá pues tienen que llevar constantes entonces es final es decirle que es una constante tipo de variable por ejemplo int eso va a cambiar int, double, long ¿no? dependiendo short el nombre que le pongan por ejemplo pi por ejemplo tercio lo que ustedes quieran igual al valor la fórmula es la que va a determinar esto ¿si estamos de acuerdo? la fórmula es la que va a determinar esto bueno quiero que pongan mucha atención ¿vale? cuando ustedes lo vayan a probar yo sé que esos son los valores que tienen pero cuando ustedes ya me vayan a mostrar su video escuchen porque si no no se los voy a valer ¿vale? le van a poner radio mayor 50 radio menor 25 altura de 40 y entonces les debe dar 183,260 ¿vale? entonces está súper fácil la práctica si alguien se quiere ganar dos décimos póngale esto y si no pues bueno háganla como viene realmente en la guía no está tan complicado quiero que entiendan que esta pues no les puedo ayudar porque de repente algunos de ustedes por ahí me mandan sus errores me marca error sí pero recuerden que las que no por eso en sus prácticas si ustedes se dan cuenta no trae el código les comenté desde el principio que algunas si van a traer código por ejemplo la práctica 9 seguro si trae su código ¿qué le van a poner a cada? no tampoco lo trae ¿ven? o sea los que no tengan código pues entonces con la pena la práctica 9 si trae la práctica 10 parece que no trae si la práctica 9 aquí trae miren aquí está su estatus ¿vale? entonces bueno la práctica 8 no trae y entonces no me pueden preguntar a mí ya les mostré la ayuda ya les mostré cómo es la fórmula traten de resolverlo ¿por qué esto? por esto porque esto es al cuadrado entonces si yo entiendo que radio mayor por radio mayor es radio mayor al cuadrado pues es realmente entender la solución al problema si no pues voy a sufrir ¿sale? nos vemos la que sigue jóvenes entonces